Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La Dirección de Bienestar Sectorial y Social del Ministerio de Defensa ha venido realizando un arduo trabajo para mejorar la calidad de vida de los uniformados en ejercicio, retirados, pensionados y sus familias. Un trabajo que inició durante el 2011 y que hoy ya cuenta con muchas experiencias exitosas. Una mano amiga, siempre lista a ayudar a los héroes de la patria. Eso es la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa para los uniformados heridos en combate, sus familias, así como personal activo en las Fuerzas Armadas y de Policía. Esta dependencia es la encargada de formular y adoptar políticas, planes y programas dirigidos a mejorar los servicios de bienestar que otorga el sector defensa y así impactar en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la Fuerza Pública y también de sus familias. En el año 2006, en enero del 2006, caí en un campo minado de unos artefactos explosivos que tenía la guerrilla en un palo estilo sombrero chino. Desafortunadamente en ese día hubieron tres soldados muertos y tres heridos. Uno de ellos fui yo y perdí la vista del ojo izquierdo. Eso fue en Santo Domingo Meta. Eso fue unos días después de una toma guerrillera donde desafortunadamente murieron como 28 soldados de la Bolígama 13. La pérdida de mi pierna fue por causa de mina antipersonal en el área de Suaza Florencia en el kilómetro 29, que perdí mi pierna debajo de rodilla. Eso fue en el 2015. Realizando operaciones militares en el departamento del Meta, caí en campo minado. Perdí la vista sin el 100%. Entré al ejército en 1998 y presté servicio durante año y medio y después pasé a ser soldado profesional y fui herido en el año 2000 en la vía Valparaíso-Coquetá. En estos momentos en que pareciera el fin de la vida, en que no se sabe qué camino seguir, los héroes de la patria encuentran en la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa nuevos horizontes para enfrentar con éxito esta circunstancia de la vida a la que los llevó el cumplimiento de su deber. Esta dependencia cuenta con diferentes líneas de acción para ayudarles a conseguir empleo, acceder a subsidios de vivienda, a estudiar, así como a obtener beneficios mediante convenios con entidades del sector público y privado, gracias a los cuales mejoran notablemente su calidad de vida. El Ejército Nacional no me dejó solo, me hizo toda mi recuperación. Duré aproximadamente dos años en el Batallón de Sanidad, donde hice toda mi recuperación. Fui a nivel psicológico y a nivel de medicina, todo lo que me tenían que hacer, gracias a Dios. En estos momentos, pues, tengo un trabajo, gracias a la Dirección de Bienestar del Ejército, que me ha acompañado y me ha ayudado para que yo, pues, salga adelante, a pesar, pues, de que la pensión que yo tengo no es una gran cosa, pero me ha ayudado mucho y el trabajo que tengo ahora por medio de la Dirección de Bienestar me ha ayudado muchísimo también para tener una mejor vida y darle buen bienestar a mi hija, más que todo, y a mi familia. Yo trabajo en un laboratorio de microbiología, es una compañía que se llama Cebiol Sass, es una gran empresa donde nos brindaron la oportunidad de poder llegar y empezar como a aprender el tema, porque la verdad llegamos sin el conocimiento como tal, pero también quiero aprovechar este medio para darle gracias a ellos, a la doctora María Isabel, a la doctora Valentina y familia como tal, por esa oportunidad prestada o dada a nosotros y, nada, y también, pues, lógicamente al bienestar sectorial. La empresa en la cual yo trabajo es una empresa de microbiología, es un laboratorio de microbiología, como te digo, es una excelente empresa y de la cual hemos aprendido mucho, ¿no? En lo referente a programas de reconocimiento a integrantes de la fuerza pública que hayan adquirido más de un 25% de discapacidad en el cumplimiento de su deber, la Ley 14 de 1990 contempla la posibilidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas de escalafonarse como reservistas de honor y, de esta manera, acceder a beneficios como becas para educación superior, descuentos en recreación, cultura y también en importación sin aranceles de vehículos para personas con discapacidad para personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. A la fecha, la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa cuenta con 2.360 personas escalafonadas. Pues, bueno, gracias al Ministerio de Salud y Bienestar Sectorial pude ingresar a la Universidad Sergio Albolea. Allí me encuentro, pues, cursando séptimo semestre de Derecho. Ha sido un paso muy fundamental para mi vida de saber de que la discapacidad no es física, sino más bien psicológica. Y eso es lo que yo he venido aprendiendo poco a poco en todo este transcurso educativo allí en la universidad. Me ha ido bien, gracias a Dios, con el apoyo, como lo dije, del Ministerio, ¿sí? Quien fue quien me dio, me rindó la oportunidad de poder ingresar a tan maravillosa universidad como la Sergio Albolea. Entonces yo dije, me metí en la cabeza de que quería ser profesional. Y entré a estudiar, solicité la beca en la Universidad Militar. Me apoyaron por medio de la Oficina de Bienestar Social. Y comencé a estudiar Economía en la Universidad Militar, en la cual estoy en este momento cruzando sexto semestre en la Universidad Militar. Como estos testimonios, hay muchísimos más gracias a las ejecutorias que se vienen realizando desde la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa, con una tendencia creciente en todas sus líneas de acción. En Educación, había 30 beneficiarios en 2014. En la actualidad, hay 117 miembros de la Fuerza Pública con discapacidad, viudas y huérfanos estudiando. En Empleabilidad, la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa ha logrado ubicar a 45 personas en igual número de empresas del sector privado. De igual forma, con el fin de brindar soluciones de vivienda a los militares y policías heridos en combate y que no han recibido subsidio por parte de la Caja de Honor, se gestionaron dos alianzas estratégicas con entidades del Gobierno Nacional para lograr poner fin a estas iniciativas. Se trata del Ministerio de Agricultura. Se gestionaron allí 242 viviendas rurales a la población objeto. En el Ministerio de Vivienda, 419 a beneficiarios que han recibido vivienda urbana durante los últimos seis meses. Esto fue una experiencia muy bonita. Vuelvo y te digo, mi Dios le pone en el camino personas a uno que le dicen ve a tal parte. Igual yo vuelvo y retomo como ese día a ese señor que me dice, mira acá hay una oficina que es Bienestar Sectorial, te pueden ayudar. Gracias a ese señor, hoy estoy donde estoy. Porque pues llegué allá, me contacté con ellos, me ofrecieron la ayuda. También pues gracias a la doctora Lorena que gracias a ella me ayudó mucho y gracias a ellos me vinculé a mi empresa, que es la que estoy hoy en día. Y no, fue una experiencia muy bonita y gracias a eso también pues también hay que aceptarlo, que todo evoluciona, todo funciona y mi familia lógicamente también está sacando provecho de eso. Gracias por todo lo que me han ayudado, gracias por todo lo que me han colaborado. De verdad que estoy muy agradecido con ellos, con la dirección, me han tratado como un rey, como un héroe, como se debe. Y gracias por todo la verdad y estoy muy agradecido, solo gracias por todo. En este trabajo que yo tengo ahorita lo valoro mucho, lo guardo y la verdad le he metido corazón a la vaina. Entonces muchas gracias por todo. Agradecerle primero al Ministerio de Bienestar Sectorial, del Ministerio de Defensa, a la Universidad Sergio Arbolea y pues a mi familia y a todo ese equipo que detrás de Bambalinas permite que seamos y podamos surgir como personas. Vamos a una pausa y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de la Dirección de Bienestar Sectorial y Social del Ministerio de Defensa. La Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa también ayuda a los familiares de los héroes de la patria. Mi esposo salió a las ocho y media de la casa y a las nueve y media ya estaba muerto, con otros seis compañeros. Pues realmente fue una masacre, no se puede decir otra cosa. Demasiado difícil porque quedé sola con un niño de seis meses. Entonces no es algo que tú puedas describir o saber en ese momento para dónde vas, qué quieres hacer, se te acaba el mundo. Mi papá era Mario Ruiz García, él murió en Popayán, en una toma guerrillera, él era su intendente en ese entonces. Hubo un combate y a él le cayó un cilindro de gas, según lo que tengo entendido, según lo que han dicho. Y pues no hubo restos que rescatar ni nada. De igual manera, la Ley 1699 de 2013 está enfocada en la acreditación de pensionados por invalidez debido a actos ocurridos en cumplimiento de su deber, así como también a viudas y huérfanos, lo mismo que a pensionados por sobrevivencia. El objetivo es que a través del carnet de beneficios puedan postularse al fondo de becas del ICTEX, Ministerio de Defensa Nacional, el cual le girará el dinero a la carrera técnica, tecnológica o profesional que el beneficiario quiera realizar en establecimientos educativos certificados por el Ministerio de Educación Nacional. Una vez culminado el proceso y cumplidos los requisitos exigidos por el fondo, será condonado el 90% del total desembolsado, para que de esta manera el beneficiario solo deba pagar el 10% restante. Intenté, la verdad, intenté en varias oportunidades estudiar, pero siempre quedaba como a mitad de camino porque nunca podía terminarlo por cuestiones más bien económicas. Entonces, o era trabajar o estudiar. Y bueno, ahora se dio la posibilidad del beneficio de la ley y aproveché, realmente aproveché. Estoy estudiando. Me ayudan con un beneficio que por parte del ICTEX desembolsan como tal el dinero y al final lo único que me tocó hacer es una carta en la que certificaba como tal ya la graduación, la acerco allá al ICTEX y me condonan el 90% de la deuda. En el abanico de los planes de acción que contempla la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa, también está el de facilitar acceso a la vivienda a los héroes de la patria. Es el caso del soldado José Yetzid Buitrago Burgos, secuestrado en la toma a Miraflores Guaviare. Durante cuatro años permaneció en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hasta que se logró sacar adelante un acuerdo de intercambio humanitario hace ya cerca de dos décadas. Recientemente recibió este beneficio. Nos han ayudado bastante, a más de uno. Bueno, ahorita, por ejemplo, yo estaba en la casa el año pasado y recibí una llamada y me dijeron, Yesi Buitrago, Yesi señor, usted es beneficiario de un plan de subsidio de vivienda. Y yo decía, no, pero de verdad, porque usted sabe que uno es muy incrédulo, uno no cree en eso. Entonces yo dije, no, pero eso es como que me están tomando el pelo. No, me dijo, no, en serio, acérquese aquí al bazán, que necesitamos hablar con usted para lo que vamos a hacer, todos los planes que vamos a hacer para la entrega de su subsidio de vivienda. Y yo, bueno, listo, cuando sí estuvimos acá en el bazán, acá en el batallón de sanidad, y de ahí pues nos dijeron que nos trasladaban hasta Tolemaida. Y ahí estuvo el presidente, y ahí, para qué, estuvo muy bonito, un recibimiento muy hermoso, que yo sinceramente no lo había pensado. El subsidio fue, a mí, yo recibí 48, 800 más o menos, subsidio, muy bueno, y pues lo busqué por allá en Soacha, sí, en Soacha lo compré. Claro, yo soy muy contento de su casa. Sí señor, pues ahorita no puedo ir por lo que, por falta de dinero, y lo estábamos arreglando hasta ahora, pero con las ganas de irse para allá y ir. De igual forma, la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa ha gestionado más de 170 alianzas estratégicas con empresas de diferentes sectores agrupadas en 14 categorías así, bancos, deportes, educación, hogar, recreación, restaurantes, ropa, calzado, salud, cuidado personal, seguros, supermercados, transporte terrestre, transporte aéreo, vehículos, viajes y hoteles. Estas alianzas benefician con descuentos que van entre el 10 y el 100%. En realidad, completamente agradecido esta gestión que el Ministerio de Defensa a través de la Oficina de Bienestar Sectorial ha favorecido de manera enorme a nuestros 182 mil hombres y mujeres. El hecho de acercarse, de llegar a establecimientos comerciales donde a nosotros como miembros de la policía y de la fuerza pública nos hagan sentir especiales es muy importante. El llegar a estos establecimientos, contar con estos descuentos y sobre todo con el agrado con que las personas con quienes hacemos las alianzas, las empresas, nos atienden, es en realidad gratificante. Sentirse miembro de la policía y de la fuerza pública es en realidad muy gratificante al ser bien atendido, al tener estos descuentos y no solo lo disfrutamos nosotros, sino nuestra familia. Yo soy beneficiario del programa o de la alianza que tienen con Allianz en cuanto a medicina prepagada o póliza de salud. Mi esposa, mi hijo y yo somos beneficiarios de ese programa. Adicionalmente, con el carnet de beneficios podrán acceder a descuentos en canasta básica familiar, tiquetes aéreos, nacionales, hoteles, boletería en cine, facturas de telefonía móvil, fija, internet móvil y fijo, también televisión por cable, al igual que el ingreso a museos y parques naturales de la nación. A la fecha, se han carnetizado 5.600 pensionados por invalidez y sobrevivencia a nivel nacional. En cuanto al Fondo y CETEX Ministerio de Defensa Nacional, hay igualmente 107 personas beneficiadas, quienes tienen en este momento garantizada su carrera profesional completa y más de 140 millones de pesos de ahorros generados entre el personal que ha hecho uso de este descuento. Me siento orgulloso de verdad de pertenecer a las dos personas militares. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo, por la oportunidad que me pudieron brindar y por la constancia y la forma en la que pudieron hacer todo. Cualquier inquietud que yo tuve en cualquier momento, siempre estuvieron dispuestos a ayudar, cualquier cosa que pasó, cualquier... Con todo, con todo estuvieron muy pendientes del caso, estuvieron siempre apoyándome, estuvieron siempre... como muy de la mano con todo lo que estaba pasando. ¿Qué gracias? Realmente muy agradecida, porque las personas primero son muy humanos, muy buenas personas, y también porque le da la posibilidad a todos, a las personas como yo que no había tenido esa opción de haber estudiado antes, y más sobre todo lo que uno quiere, y eso es importante. Estoy estudiando lo que me gusta, y no importa la edad que tenga, estoy estudiando nuevamente. Muchas gracias, pero digamos en esto, desde que tú tengas ganas y quieres hacerlo, realmente lo puedes hacer, y es muy buena la posibilidad. Me encantó, la verdad, estoy feliz. Vamos a un corte y ya volvemos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó a Juanita Acosta Giraldo, directora de Bienestar Sectorial y Social del Ministerio de Defensa. Sí, Mónica, y ahora desde los estudios de Nuestros Héroes, aquí en RTBC le damos la bienvenida a la doctora Juanita Acosta Giraldo, ella es la directora de Bienestar y Salud del sector de la defensa. Doctora Juanita, bienvenida a Nuestros Héroes. Muchas gracias, Fernando, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, y muchas gracias por esta invitación. Hemos visto a lo largo del programa cómo las políticas de bienestar y salud que usted dirige han sido efectivas en los miembros de la Fuerza Pública. ¿Cuáles han sido los lineamientos que el Ministerio ejecuta para beneficio de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública? Pues, Fernando, nosotros venimos trabajando ya casi cerca, desde que yo llegué a casa, cerca de cuatro años, en diferentes políticas y programas de bienestar. Tenemos unos programas para fomentar la educación de nuestros miembros de las Fuerzas Militares, en especial los heridos en combate, las viudas, los huérfanos, y miembros activos de las Fuerzas Militares y de policía. Tenemos un programa muy grande de vivienda, además de todo el apoyo que brinda normalmente Caja Honor, hay una población que desafortunadamente no ha sido posible beneficiarse de esos subsidios, pero tenemos unas alianzas con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, donde otorgamos esos subsidios de vivienda. Tenemos diferentes programas de reconocimiento, que son puntualmente las alianzas de descuento que le dan a nuestros miembros de las Fuerzas Militares y de policía y a sus familias en diferentes productos y servicios. Y tenemos diferentes programas al interior del sector que hemos venido ejecutando, pues en los ocho años de gobierno y puntualmente en los cuatro que yo llevo acá como directora. Vivienda con Caja Honor, salud con sanidad, militar supongo, ¿qué otros sectores? Educación. Tenemos educación, esos son convenios y becas que tenemos con universidades públicas y privadas, tenemos becas que van desde el 100% hasta el 40%, a través de eso nuestra gente puede estudiar, muchos de esos beneficios son, algunos son extendibles a las familias de los uniformados, entonces pues es una gran oportunidad para ellos. Y tenemos una línea muy grande de descuentos que cada vez es más importante, no sé si tú tengas en mente que por ejemplo en países como Estados Unidos, el Reino Unido, cuando los militares y policías van a hacer alguna compra, les otorgan unos descuentos. Estamos desde hace varios años replicando un poco ese modelo y hoy tenemos más de 170 alianzas con empresas privadas, que eso va desde restaurantes, cadenas alimenticias, supermercados, que le dan esa posibilidad y esos descuentos a nuestros hombres. Hay un tema muy bonito, bueno, todos son bonitos, salud, educación, vivienda, pero hay otro que se llama empleabilidad. ¿Cuáles son las líneas, cuáles son las directrices que el Ministerio de Defensa tiene de empleabilidad? Esta es una ruta nueva, nosotros empezamos a crear esa ruta desde hace tres años, empezamos a crearla para el personal con discapacidad, una ruta que empezamos a crear con el sector privado para darle nuevas oportunidades a nuestros hombres. Desde el año pasado ya cambiamos con la inauguración del Centro de Rehabilitación Integral Inclusiva, pues ellos ya tienen la responsabilidad, digamos, de ese nuevo proyecto de vida para nuestros heridos y nosotros hemos venido trabajando con lo que llamamos los soldados e infantes de marina profesionales que están en el programa de preparación para el retiro. A ellos los incluimos en esta ruta de empleabilidad, ya llevamos más de 300 personas que han hecho parte de esta ruta y desde el año pasado que la creamos oficialmente hemos empleado 40 personas. Esto es un trabajo que va de la mano del sector privado y es la importancia de esto. ¿Cuántas personas, en números redondos, están siendo beneficiadas por las políticas de bienestar? Nosotros a hoy tenemos un número de 120 mil personas que se están beneficiando. Eso incluye las personas que están siendo beneficiarias de los programas de educación, las personas que han recibido subsidios de vivienda del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Agricultura, las personas que han estado en la ruta de empleabilidad y adicionalmente el grueso está en la gente que hace uso de las alianzas de descuentos. Ahí es donde tenemos casi de 100 mil personas que han hecho transacciones y compras con estos beneficios. ¿El balance de los últimos ocho años del gobierno del presidente Santos, desde el punto de vista del bienestar y la salud, lo considera altamente positivo, por supuesto, doctora Juanita? Sí, Fernando. Tenemos un gran éxito y es que por primera vez en el sector existe una política de discapacidad, una política que se aprobó este año. Nosotros teníamos un plan de bienestar y unas iniciativas, pero no una política de alineamiento que nos organizara a todos como sector. Yo creo que ese es uno de los principales logros. El segundo logro importante es nuestra ley 1699, es una ley de reconocimiento a nuestros heridos en combate, a nuestras viudas, huérfanos y padres de héroes fallecidos. Es un reconocimiento que el sector y el pueblo colombiano le da a estas personas, personas que sacrificaron su vida por este país o su integridad física por defendernos y a ellos les estamos dando la oportunidad de educarse, de tener descuentos, de acceder a diferentes beneficios que antes no podían. Yo sí creo que tenemos grandes logros en estos años. Sí, sin duda alguna. Con el posconflicto o en el escenario del posconflicto, menos gente va a entrar a ser beneficiada del personal de la fuerza pública y entonces el esfuerzo se va a concentrar en los que ya están o cómo va a ser ese manejo, doctora Costa. Pues ahí tenemos dos cosas. Lo primero en el tema del posconflicto es que nosotros hoy en día tenemos que empezar a trabajar el tema de veteranos, de reconocer a todos esos hombres y mujeres que han estado estos más de 50 años al frente del campo de batalla. Nosotros en Colombia no tenemos definido un término de veteranos, únicamente hablamos de los veteranos de la guerra de Corea y del Perú, cuando acá tenemos cerca de 150 mil hombres y mujeres que prestaron y pasaron, digamos, varios años de su vida y prestaron mucho servicio al país. Entonces, ese es el gran proyecto. Nosotros, como lo anunció el presidente el año pasado, vamos a erradicar un proyecto de ley. El ministro lo hará en este mes de abril. Y la idea es que con eso dejemos un legado, sobre todo un tema de reconocimiento, como te lo decía. Eso es en primer lugar. Y segundo, pues nosotros tenemos que preocuparnos mucho por toda nuestra gente que se está acogiendo a la Justicia Especial para la Paz. Todos nuestros hombres que estudian en los centros de reclusión, ellos estamos creando un programa para resocializarlos o reincluirlos, dependiendo de cómo lo queramos llamar, a una nueva forma y proyecto de vida. Entonces, sí tenemos grandes retos en la dirección y en el sector. El futuro de la dirección a su digno cargo, doctora Juanita, está asegurado. Es decir, ya no puede desaparecer. Es una ganancia que tiene la fuerza pública. Sí, y cada vez más hemos evidenciado la importancia del tema del bienestar. Si bien en guerras, en tiempos de guerra y tiempos de paz, el tema del bienestar de nuestros hombres les sube la moral, los compromete, y es un tema que tenemos que fortalecer y seguir creciendo en el sector. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuvo usted o que ha tenido en ese paso que ha tenido por la dirección de bienestar? Pues yo he tenido, digamos, yo creo que dos momentos difíciles. Uno es cuando veníamos trabajando en todo este proyecto de ley de beneficios, la ley 1699, que en algunos momentos creíamos que no la iban a aprobar y finalmente la aprobaron. Entonces, pues, si bien sufrimos mucho, pues, queda, digamos, como el deber cumplido. Y el segundo ha sido desde hace dos años que llegó el ministro Villegas que nos pidió el favor de que empezáramos a mirar el tema de los centros de reclusión. Ese ha sido un tema muy difícil que, digamos, nos impactó el corazón a todos en la oficina y por el cual cada vez estamos más comprometidos. Y el momento más feliz, me imagino que todos cuando ve caras de satisfacción de los beneficiados. Sí, cuando entregamos, mire, hay dos cosas muy importantes. Cuando le damos la oportunidad a una viuda o a un huérfano de estudiar, porque les pagamos el 100% de la universidad, ellos pues no lo pueden creer. Ese es un gran beneficio y yo creo, además, que la educación es el futuro tanto para el país como para cualquier persona. Y el segundo es cuando usted le entrega una vivienda, ya sea de Caja Honor o de los programas de vivienda que tenemos con el Ministerio de Vivienda y Agricultura, pues ellos no pueden creer que van a tener su propio techo, como muchos de ellos lo dicen. Pues, doctora Juanita Costa Giraldo, directora del sector de Salud y Bienestar de la Defensa, muchas gracias por haber estado nuestros héroes. Muchísimas gracias, Fernando, por esta invitación. A todos, muchas gracias por darnos esta oportunidad y esperemos que sigamos cumpliendo con el deber. Y que la fuerza pública se siga beneficiando de esas políticas de bienestar en paz, como lo estamos logrando en este momento. A ustedes también, señores televidentes, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima misión de nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico, nuestrosheroestv.com para que nos sigan en nuestro Twitter, arroba mi indefensa. ¡Gracias! ¡Gracias!